Para Esperanza Tavares, el proceso fue tedioso a la hora de tomar su prueba y le atribuye esto a la pandemia y al tiempo que tenía sin estudiar. Pesado. ¿Por qué? Porque las pruebas estaban difíciles, las preguntas. Estaban difíciles y eran muchas, más que la de allí, el lengu español. Tenía muchísimo que estudiaba. A pesar de las dificultades que se puedan presentar a la hora de tomar los exámenes, los estudiantes aseguran no perder la expectativa con los resultados, ya que el tiempo brindado para responder sus preguntas fue justo y preciso para el buen entendimiento de las mismas. Lo suficientemente necesario, que nos dieron dos horas, dos horas uno tiene tiempo de analizar, leer la pregunta. Seguimos en el proceso de prepararnos para lograr el objetivo que es pasar estos exámenes. Según el calendario de las pruebas, para el sábado fueron llamados 14.809 estudiantes para examinarse de lengua española y este domingo igual cantidad de alumnos se evaluaron en matemáticas. Han sido convocados 521 estudiantes y se han presentado aproximadamente el 90% de los estudiantes programados que se supone deben estar. De la Cruz, como director del Distrito Educativo 1502, asegura el proceso ha sido eficaz desde el punto de vista docente. Además, asegura adultos evaluados salen confiados del examen, pese a los dos años que no estuvieron tomando estas pruebas por la pandemia del COVID-19. Ha fluido de manera particularmente bien. Creemos, por la percepción que tenemos al ver la reacción de los estudiantes, que es una necesidad. Este domingo dio fin a la primera etapa de las evaluaciones tanto para adultos como para alumnos del nivel secundario. El próximo fin de semana continuarán los exámenes para adultos, pautado para el sábado 24 de julio Ciencias Sociales y culminando el domingo 24 con Ciencias Naturales. Ana Paula González, Noticias S&N.